No quiero saber nada de ti, solo me estás a lo largo No quiero sentirte en veces la muerte, estirar para que no me digas No quiero sentirte nada y ser pedazos, solo me quiero ser todos todos Y por lo que ahora sí te olvidé, me voy a un impresado de mujer Contigo yo me equivoqué, definitivamente yo lo sé Por eso es peor, con todas mis fuerzas, no quiero sentirte nunca más No tengo otros tiempos, no quiero sentirte nada más Nada, no queda nada, nada de ti, nada de ti, nada no queda nada No quiero sentirte en veces la muerte, estirar para que no me digas No quiero sentirte nada de ti, solo me estás a lo largo No quiero sentirte en veces la muerte, estirar para que no me digas No quiero sentirte nada de ti, soy pedazos, solo me digas No quiero sentirte nada de ti, no me digas No quiero sentirte en veces la muerte, estirar para que no me digas No quiero sentirte nada y serlas, no quiero sentirte neta No quiero sentirte nada y siempre lo sé Nada, no quiero nada Nada, nada, nada Nada, no quiero nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Bueno, vamos a ver Para la gente que viene Para la gente que viene Para la gente que viene ¡Qué linda desculturaron sangre! ¡Válenme, válenme, mi gente, amiguita! ¡Y que viva la fiesta! La mujer que nada no va a ver ¡Y las marichas son! Y no sé si volverá Llevo y mi reto el dolor ¡Tengo que desviar! ¡Causa de mi perdición! Y no sé si volverá Y no sé si volverá La pasión en mi amor ¡Oye, Vicky! ¡A la bonita, a la bonita, oye, así! ¡Está crece que eso! ¡Venga, para que se me ofrezca, sí, sí! ¡Sí!